Te destrozaron el cuatro letras ¿Por qué? Por andar de más Por andar de pronto Y lo sabes Estás en terapia rectal intensiva ahorita Y tengo que decirlo abiertamente Y para que lo compartan este video Está en terapia rectal intensiva En estos momentos Le destrozaron el cuatro letras Voy a ir a conseguir unas muletas Amaneció chueco Amaneció chueco Por andar de lioso, lioso, leopardoso Y lo sabes Ahí están las consecuencias maricón Mídete O te llevamos con el doctor Zanon Para que te sane El sicirisco Closetero pájaro bugarrón ¿Qué creías? No Entonces Quiero Si quieren saber la clínica Donde está en mi inbox Está en terapia rectal intensiva Amaneció chueco Urge donación de muletas O que contacten al doctor Zanon Para que con su lengua Les sane el sicirisco Amaneció chueco Vamos a ver cómo le va este fin de semana Quiero Queremos Vamos a hacer una cadena de oración Por tu cuerpo Porque El cuatro letras Ya lo tienes bien desfloreado Y lo sabes ¿Verdad? Oración por tu cuerpo Nada El cuatro letras Ya está muy desfloreado Lo está checando Un proctólogo En terapia Rectal intensiva Por andar de lioso Lioso Leopardoso Fin del comunicado ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.